Otra información ahora porque tenemos nuevos detalles sobre el caso del cuerpo del niñito encontrado dentro de un bolso al oeste de Filadelfia. La policía ya confirmó que el cuerpo encontrado en marzo era el de Damari Carter, este niñito de cuatro años que había desaparecido en diciembre, justo antes de que su madre y su novio fueran acusados de asesinato. Los investigadores dicen que la madre de Damari, Dominic Bailey, le dijo a su familia que Damari había sido atropellado mortalmente por un auto, pero la policía dice que no encontró pruebas de esa denuncia.